Bienvenidos a este servicio informativo y especial del momento. Los saludamos desde el Consejo Distrital de Santa Marta. Nos acompaña el presidente de la Corporación, Jorge Yesid Ospino, donde se han iniciado desde hoy las sesiones extras del Consejo. Y pues lo consultamos a esta hora para conocer más a fondo de estas extras, concejal y en qué consisten los proyectos que se van a desarrollar aquí dentro de la Corporación. Bienvenido. Bueno, sí, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Sí, en efecto, pues hoy nos encontramos nuevamente con la reactivación de las sesiones, en este caso las sesiones extraordinarias del Consejo Distrital de la Ciudad de Santa Marta, para estudiar unos proyectos que acaba de enviar la Administración Distrital. Unos proyectos importantísimos que sobre todo buscan la satisfacción de las necesidades de los amarios como tal. Dentro de estos proyectos podemos mencionar algunos, pido excusas si de pronto se me pasan el nombre o el título de algunos, pero están unos supremamente importantes, uno que tiene que ver con la prórroga o con la ampliación del contrato de alumbrado público en la ciudad. Todos conocemos cómo se ha venido desarrollando este proceso. Desafortunadamente, pues ha tenido alguna serie de inconvenientes en cuanto a la licitación como tal. Y bueno, esperamos que esta prórroga le permita a la Administración Distrital ampliar nuevamente el campo de acción para que otras empresas se presenten a la licitación y bueno, podamos contar los amarios con el mejor y un óptimo servicio de alumbrado público. De igual forma, podemos mencionar otro proyecto que tiene que ver con la enajenación del lote de la esperanza, en donde la Administración Distrital ha venido recalcando el proyecto que tiene con la creación de un centro administrativo que optimice los servicios a la comunidad. De igual forma, llegaron un proyecto de crédito y contracrédito que tiene como fin o que tiene como objetivo pues seguir desarrollando inversión social en la ciudad. Es una inversión que tiene que ver con muchos componentes y bueno, en ese orden de idea, hoy estamos nosotros reactivando las excepciones extraordinarias para empezar a debatir, analizar y fortalecer los proyectos que en buena marcha busquen la satisfacción de las necesidades del pueblo samario. ¿Cuánto es el tiempo que tienen para la cuestión del alumbrado público hasta que de pronto el alcalde lo pueda adjudicar hasta diciembre o hasta que acá se tomen las decisiones? Bueno, la solicitud del proyecto como tal, pues nos están sugiriendo, nos están pidiendo que la prórroga se haga por aproximadamente 60 días, es decir, dos meses. En ese sentido, pues nosotros estaríamos nosotros analizando y estaríamos nosotros aprobando, desaprobando así mismo, pues dentro de la dinámica del Consejo, esta prórroga como tal. Es importante recalcar a la ciudadanía de Samaria que es un proyecto supremamente importante, es un proyecto que requiere del fortalecimiento financiero, del fortalecimiento técnico y del fortalecimiento jurídico para que estas empresas se presenten nuevamente a la licitación que piensa nuevamente reactivar la administración distrital y podamos contar nosotros los samarios con un óptimo servicio en cuanto al alumbrado público. Hace unos contados minutos se repartieron los paquetes aquí a los concejales para que conozcan ellos el proyecto y para que la ciudadanía también sepa lo que ellos tienen que estudiar, cómo quedaron repartidas esas comisiones, cuándo empiezan en sí, cuánto duran las extras para que el público samario sepa y también venga a mirar cómo está trabajando su consejo. Claro que sí, pues dentro del mismo reglamento interno se puede estipular que al nosotros recibir los proyectos aquí al interior de la corporación, esto se direcciona de tal manera que las comisiones la suman, la discutan y la llevemos a plenaria. En ese orden de ideas, pues por ilustrarles una situación en particular, el alumbrado público, fue direccionado para Comisión Segunda. Ya existen unos ponentes como es el concejal Juan Carlos Palacio y mi persona para empezar nosotros a respaldar o desaprobar el proyecto en Comisión Segunda para luego ir en plenaria y ser aprobada o desaprobada por los 19 concejales que hacemos parte de la corporación distrital. Asimismo, sucede con los otros proyectos que son direccionados para las respectivas comisiones de acuerdo a la temática que se desarrolle como tal y bueno, asimismo pues las comisiones aprueban o desaprueban y luego son discutidas en plenaria. Cabe recalcar que si no es aprobada en comisión, pues no sugiere el próximo paso que es la plenaria como tal. En total, Presidente, ¿son cuántos proyectos? Son cinco proyectos. Hoy, en efecto, acabamos de entregar cuatro. Existe uno que tiene un error de titulación como tal. Vamos a enviarlo nuevamente a la administración y esperemos que en el día de mañana o el día lunes, pues ya se ha corregido el título y nuevamente regrese a la corporación. Esos cinco proyectos, ¿cuántos días se debaten aquí en el Consejo? Bueno, esperemos que sea lo más ágil, lo más óptimo que se haga en las discusiones, sobre todo en Comisión Segunda. Algunas veces las comisiones o los integrantes de estas comisiones sugieren que vengan y respalden o defiendan el proyecto los funcionarios de la administración. Además de eso, también solicitan algunos documentos, como lo precisaba anteriormente, que soporten el proyecto para que no tengamos ningún tipo de inconvenientes desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista financiero. Y bueno, en ese sentido, pues, se le asignan a los ponentes el término de hasta cinco días para que presente su ponencia en comisión, ya sea primera o segunda o tercera y luego sea discutida en plenaria, como lo indicaba anteriormente. Finalmente, ¿cómo queda la cuestión de los alivios tributarios? ¿Se va a debatir? ¿Se va a archivar? ¿Cómo queda ese proceso? Bueno, en conversaciones que hemos tenido de manera informal con el señor alcalde, pues, él tiene el interés de presentar nuevamente este proyecto al Consejo. Es un proyecto, vale la pena recalcar desde mi punto de vista, como concejal, es un proyecto bastante bondadoso con la ciudad. Es un proyecto que le va a permitir a muchos samarios, a muchas familias, pues, condonar unos intereses por mora que han venido transegando por muchos años y que han venido afectando la economía familiar. Pues, bueno, en ese sentido, también queremos o esperamos que nuevamente sea presentado este proyecto y, bueno, pues, en plenaria, pues, los concejales que en su momento, pues, desaprobaron el proyecto tengan en consideración la ciudadanía samaria, que tengan en consideración todos estos componentes que interactúan dentro de las familias y, bueno, que tienen que ver con la economía y esto, pues, este proyecto se ha aprobado para el bien de la comunidad. Concejal, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Bueno, era el presidente del Consejo Distrital de Santa Marta. Información rápida, oportuna, directa, que registramos a esta hora desde el Consejo Distrital de Santa Marta.